El próximo gobernador, los próximos alcaldes, pero al final del día yo sí creo que la iniciativa de homologar los sueldos a los policías es una iniciativa muy importante, que tengan mejores prestaciones salariales, que tengan indudablemente mejor equipo, que tengan mejor capacitación y yo estoy seguro que esto ayudará a incrementar las fuerzas policiales. Entonces, estoy seguro, si un policía gana poco, no le va a llamar la atención, pero si ya tiene sueldos por arriba de los 15 mil pesos mensuales, la verdad es que ya... ¿Tendría que ser al sueldo del Estado? Sí, por ejemplo, Irapuato, Guanajuato, el Estado, León, son de los que tienen mejores sueldos y buenas prestaciones. Yo sí creo que eso ayuda bastante, pero hay municipios que les pagan 5 mil 600 pesos a mes, eso no puede ser. Entonces, yo por eso creo que si por ley los obligan a que tengan un sueldo homologado, claro que esto va a ayudar bastante. Y que ya no quede a criterio de un alcalde de un ayuntamiento. No, a ver, de aquí para arriba me les pagas, es el piso. Ya de aquí lo que les puedas pagar de más, mucho mejor. Hay que reconocerlo. Seguro, de vida, todas las prestaciones. Hay que ser agradecidos con los policías. Los municipios les tendrían que estar apotando más el asunto de seguridad en general, global. Le tienen que entrar. Esa es la prioridad. Es la prioridad. Y por otro lado, yo soy un convencido, y las voces cada día son más, de que tiene que haber un ajuste al nuevo sistema. Se ha generado una impunidad rampante en todo el país. Y hoy vemos una problemática a nivel nacional. El inicio, ¿no, gobernador, para la disminución de esos delitos? Es que es... Luego tendrán que seguir trabajando en el interior. A ver, el tema de los policías es un tema que lo tienen que ser obligados. Obviamente el tema de las causas también, ¿no? No dejar de lado toda la parte social. De atención a las comunidades, a las colonias más marginadas. Que tengan mejores salarios, mejores ingresos las familias. Mejor educación, salud. Eso hay que seguirle apostando. Y por otro lado, el tema de impunidad. Yo creo que el mayor daño que ha generado este país es la impunidad. Es la impunidad. Y en eso son reformas que tendrán que hacerse a nivel nacional, que ya están en el Congreso. Y yo no sé qué esperaron o qué han esperado para presentarlas. Esto ya debería de estar literalmente legislado. Es un clamor nacional.